Para mi público que me sigue en mi canal de Ross's Kitchen Recipes, aquí les voy a hacer unos chiles y zanahorias en escabeche. Es una guarnición para cuando usted tenga, qué diría yo, cuando se hacen tacos o es como un side dish que lo puede usar en diferentes comidas. En donde venden las taquerías, se acostumbra mucho tener estas guarniciones. Mira, aquí tengo cuatro zanahorias bien gordas, bien grandotas, ya peladas y lavadas. Tengo aquí sal, tengo aquí vinagre de manzana orgánico. Casi por lo regular le pongo vinagre blanco, pero hoy no tenía. Es igual, usted póngale el que usted quiera. Tengo aquí una docena de chiles jalapeños verdes, ya están lavados también. Y las especias que va a llevar va a ser pimienta chiquita, pimienta de la gorda, pimienta dulce o allspice. Va a llevar tres ajitos, va a llevar mejorana, hojas de laurel y unos chiles secos para que salga más bravito, más picocito. Bueno, ahorita voy a picar todo en rodajas para hacer la preparación. Y dura como unos dos, tres días para que se cosa todos los vegetales en el vinagre y agarra el sabor. Ahorita voy a traer dos cebollas moradas, que se me olvidó haberlas agregado aquí, pero ahorita las voy a traer para partirlas en rodajas también. Bueno, los miro más adelante. Aquí yo ya agregué mis dos cebollas moradas, están grandecitas. Y bueno, estos chiles y zanahorias son bien sabrosas cuando uno está comiendo, que puede uno agarrar ahí lo que más le guste. Y aquí están todas las especias que voy a ponerle. Enseguida les muestro cómo quedó. Ya tengo todo cortado en rodajas. Mire qué hermosos colores. Mire. La cebolla morada, la zanahoria y el chile jalapeño. Ahorita le voy a poner las especias. Le voy a poner un pinch de sal. Lo que agarre así con los cinco dedos, que no es mucho, mire. Y nada más se lo espolvoree así. Y le vamos a poner este vaso, este vaso grande de agua, de todo uso. Y esta taza de vinagre, que es muy concentrado. Y ahorita le voy a dar una meneada, le voy a revolver todo para que todos los sabores se mezclen. Y ya la voy a dejar así. No necesita que la tape, así se puede dejar. Y de aquí a un día o dos ya van a estar las zanahorias bien crunchy. Este, pues todo igual. Porque también muy, muy este, muy cocido no se siente muy bien. Son buenas las, así, este, que le truenen en los dientes. Bueno, este ha sido mi video de hoy. Que lo puede acompañar con cualquier comida. Póngalo en la mesa. Cuando se sirva su plato de comida, ahí lo luego se le va a antojar. Agarrar un chilito, una cebollita, una zanahoria. Y va a comer bien a gusto. Bueno, nos miraremos en el siguiente video. Bueno, ya lo, ya lo mení, ya lo revolví. Para que se integren todos los sabores. Y aunque ya me había despedido. Les quiero decir que se llevó media tacita más de vinagre. Pero ya, ahora ya, ya quedó. Y todo está como yo quería que estuviera. Y este... Y bueno, de aquí a un día o dos les mostraré cómo, cómo se mira. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!